Ya ha pasado el tiempo, no ha habido estudiar, porque sabemos que hay condiciones diferentes, socioeconómicas y propias de la institución que a veces dificulta. Pero esta es una respuesta. Parecería que fue ayer, pero ya pasaron cinco años. Cinco años que un malvado nos arrebató la vida de un hombre luchador, incansable, dedicado a crecer, a superarse. Entonces, pienso que Mateo Aquino Febrillé ha sido uno de los universitarios que viniendo de abajo, como se dice en el lenguaje popular, fue creciendo y superándose a sí mismo hasta lograr llegar al cargo máximo en nuestra universidad de rector magnífico de la misma. Fueron años de mucho esfuerzo, de mucho tesón, de mucha perseverancia, de mucha solidaridad. Mateo era un hombre que se podía decir un hombre esponja, en el sentido que rápidamente absorbía información, cambios, transformaciones, visión de futuro. En fin, un hombre para estos tiempos, ubicado en una universidad, la más antigua del Nuevo Mundo, de la cual todos nos debemos sentir orgullosos, pero siempre con la visión de que esta institución tenía que seguirse, proyectando al futuro, actualizarse y ser la primada de América y la primera también de América en el campo de la excelencia. Su propia vida, su trayectoria como hombre, como educador, como trabajador de la universidad, como esposo, como padre, como amigo solidario, demuestran una personalidad no solamente bien definida, sino que estaba entregado a las mejores causas.